Temprano yo te buscaré El Señor hasta aquí Y siempre cuando estamos confiando en Dios Cuando estamos atentos a lo que Dios quiere hablarnos Cada día sabemos que ahí tenemos la seguridad De que Dios nos va a ayudar en todas las cosas Así que, bueno, prepárate en este día En este tiempo que vamos a compartir este pensamiento Y vas a salir muy, muy bendecido Ya en unos segundos estoy compartiendo la palabra de parte de Dios ¡Suscríbete al canal! ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a él Tú eres digno Por siempre Y siempre Bueno, acá estamos nuevamente Y quiero compartirle entonces un texto de la palabra de Dios En el libro de Proverbio, capítulo 18, versículo 21 Dice así La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama Y el que la ama comerá de sus frutos ¿Sí? La muerte y la vida está en poder de la lengua En mi boca, en mis labios, en mi lengua Hay poder, hay poder, hay poder en la proclama Lo que nosotros hablamos Lo que nosotros confesamos Esto tiene un poder en el ambiente espiritual En el lugar donde vos te encuentres Y afecta a tu vida Y afecta a terceros ¿Sí? Pero eso es muy importante en nosotros Poder proclamar lo bueno Poder proclamar vida, fe y esperanza Y eso es algo de lo que voy a compartirte En este breve pensamiento Esto me lleva allí en la Biblia En el libro de Números Cuando Moisés manda a doce espías A reconocer la tierra de Canaán Esa tierra donde Dios le había prometido Y le había dicho que iban a ser de ellos Que ellos fuesen a ver cómo era aquel lugar Y fueron doce espías Y cuando regresaron Diez de ellos dieron un reporte negativo Empezaron a proclamar y a declarar Lo malo que era ese lugar Que había gigantes Que estaba rodeado de enemigos Los amalecitas Y bueno, mucho negativismo había Entre esos diez Declarando cosas malas No vamos a ir allá Vamos a sufrir Vamos a morir Vamos a ser esclavos Y bueno, muchas cosas malas Pero dos de ellos Josué y Caleb Ellos vieron lo positivo Vieron lo bueno Aún viendo cosas que tal vez Eran difíciles Cosas que habían allí Que eran complicados Pero ellos empezaron a declarar La promesa y la palabra de Dios Donde Dios les dijo Que ese lugar iba a ser para ellos Entonces ellos empezaron a declarar Entonces ellos empezaron a declarar lo bueno Empezaron a hablar Este es el lugar donde Dios nos dio Vamos a ir allá Los vamos a comer como pan Entonces empezaron a hablar cosas lindas Y esa es la actitud en la cual Hoy yo quiero hablarte y decirte Saquemos de nuestros labios cosas positivas Lo bueno Lo bueno que veamos En Lucas 6.45 Dice El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Que dice Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces la pregunta es ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Tengo a Dios? ¿Tengo a Jesús? ¿Tengo al Espíritu Santo? Si yo tengo eso en mi vida Voy a sacar de mis labios De mi lengua Lo bueno Lo positivo Voy a declarar cosas lindas Pero en cambio Si yo empiezo a declarar cosas malas Negativas Y ver todo mal Y siempre estar allí En el pesimismo Es porque en mi corazón No está Dios O yo no estoy dando lugar Al Espíritu Santo Que Él obre en mi vida O que Él sea El que me dé las palabras El que me guíe Entonces tenemos que tener cuidado Y tenemos que evaluarnos Que es lo que yo tengo En mi vida En mi interior Dicen Romanos 10.10 Porque el que Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación O sea todo lo que yo hable Yo hablo vida Hablo fe Hablo esperanza Hablo de milagro Yo hablo de cosas Realmente que bendigan A otros Estoy proclamando Esa salvación Que va a haber en mí Porque es lo que Dios Nos mandó A salir A bendecir A hablar bien Y entonces Yo tengo que empezar De mis labios A sacar Cosas buenas Positivas Aún en medio De las circunstancias Aún en medio De las cosas malas Siempre creyendo En que si Dios está Yo voy a tener victoria Amén Me escuchan En esta Esta mañana Esta palabra Que va a bendecir Tu vida Y nuestros labios Siempre van En dos direcciones Primeramente Va hacia mi vida Lo que yo proclamo Va a bendecir O no mi vida Dice en Proverbios Capítulo 6 Versículo 2 Te has enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado preso En los dichos De tu labio Entonces ¿Qué estoy proclamando? ¿Qué estoy declarando? Que no lo voy a lograr Que no voy a avanzar Que cómo está el país Cómo está la situación O que estoy atravesando esto Y no voy a Y un negativismo En no puedo En no puedo Cuando vos declaras No podés Seguramente No vas a poder Porque ya estás poniendo Un obstáculo A que Dios pueda obrar Nosotros tenemos que dejar Que el Espíritu Santo obre Que Dios entre en nuestras vidas Que se rompan todo Esas cosas malas Que tal vez quieren hacernos Que tambalear O hacer dudar Vamos a creer Y vamos a confiar en Dios Dice la Biblia Todos aquellos que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Entonces declara Si Dios está en tu vida Si Dios está en el centro de tu vida Empezá a declarar lo bueno Empezá a decir Voy a salir adelante Voy a obtener victoria Aún en esta situación Voy a salir Y voy Y voy Y empezá a declarar Palabra de parte de Dios Las bendiciones Las promesas Que están en su palabra Y eso va a bendecir tu vida Y lo segundo Es hacia los demás Lo que yo digo O lo que salga de mi boca Va a bendecir o no A mi entorno A mi prójimo A quien tengo alrededor mío Dicen romanos 12-14 Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Entonces yo tengo que proclamar bendición Bendición es hablar bien Bendición es no maldecir Bendición es no declarar cosas malas Aún aquellos que me quieren hacer mal a mí Sino que con amor El amor de Dios que está en mi vida Va a hacer que salga de mi palabra Si alguien te hizo algo malo Bueno, vos bendecilo Bendecilo Porque conforme como sembramos Vamos a cosechar Hay una ley de la gravedad Todo lo que sube Tiene que bajar Si yo tiro para arriba maldición Me va a caer eso a mí Pero si yo tiro bendición Si yo hablo bien ¿Qué va a caer? Bendición y cosas buenas Para mi vida Y en Efesios 4-29 dice Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes De mi boca tiene que salir palabra de vida Palabra de fe Yo tengo que sacar la Biblia Lo que hizo Dios Lo que está Dios en mí Yo lo tengo que empezar a proclamar Y a declarar Y como leíamos al principio Y el que la ama comerá de sus frutos Yo quiero comer frutos de bendición Yo quiero estar allí sabiendo De que lo que yo hablo Lo que yo digo Eso mismo voy a cosechar Hermano, hermana, amigo Hablemos lo bueno Proclamemos cosas buenas Seamos positivos Siempre que hagamos algo Y Dios sea el centro de nuestra voluntad Si Dios está allí Todo nos va a ir bien Aunque veamos circunstancias Aunque veamos dificultades Creamos de que Dios va a obrar Y vamos a obtener victoria Y que todo nos va a salir bien Seamos como esos dos espías Como Josué y Caleb Tengamos el mismo espíritu Ver lo bueno Aún en medio de las circunstancias Aún en medio de las dificultades Dios te bendiga en este día En esta mañana En esta tarde No sé en qué horario Los estás viendo Pero sé que Dios va a bendecir Tu vida grande y poderosamente Santo, santo, santo Dios está poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo Santo, santo Dios está poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Vamos a orar en este día Para que realmente esta palabra Pueda echar raíces en nosotros En nuestros corazones Nadie está exento De a veces criticar De a veces hablar mal De a veces juzgar Pero que cada vez sea eso menos Y cada vez lo de Dios Sea más en nuestras vidas Dios sea el que tenga el protagonismo Y si Dios está en mí Yo voy a hablar palabra de bendición Jesús aún allí en la cruz Dice Jesús Dios no le tenga en cuenta Perdónalos porque no saben Lo que hacen Que ese espíritu Que eso en nosotros esté Padre amado Padre celestial Que en nuestras vidas El Espíritu Santo Actúe Que el Espíritu Santo Ponga palabras en nuestras bocas Que el Espíritu Santo Sea quien nos ayude Y nos guíe Porque queramos seguir Las pisadas de Jesús Jesús aún en medio del dolor Aún en medio de dificultades Él nunca sacó Una palabra de maldición De Jesús De sus labios De Jesús Salieron palabras de vida Palabra de fe Palabra de esperanza Que de nosotros Salga eso mismo Que tengamos ese espíritu De Josué y de Caleb De ver lo bueno Aún en medio de las dificultades Y así sabremos Que todo nos va a ir bien Y como consecuencia Esos diez espías No entraron a esa tierra prometida Pero sí Josué y Caleb Por haber hablado lo bueno Nuestra proclama de vida Y de bendición Nos van a llevar a lugares Donde nosotros Ni nos imaginamos Donde nos va a llevar Para el propósito de Dios Declaremos lo bueno Declaremos vida Declaremos que Jesús Es quien tiene el control De todas las situaciones En todo momento Y en todo lugar Sí Señor Bendigo a la vida De mis hermanos Que en este día Ellos puedan empezar A proclamar La palabra de Dios Que ellos en este día Empiecen a proclamar fe Porque tenemos a Jesús En nuestros corazones Y si está Jesús En mi vida Como consecuencia De mis labios Van a salir Palabra de vida Palabra de fe Palabra de esperanza Y eso es lo que necesitamos En este tiempo Tal vez un tiempo Donde aquellos Que no conocen de Dios Declaran lo malo Maldicen Dicen que no vamos A prosperar Y avanzar Pero nosotros Los hijos de Dios Él es el Dios Es quien toma el control Él es quien reina Él es quien gobierna Y si Él está con nosotros Si Él está por nosotros No habrá nada Ni nadie Que se quiera oponer Que venga en contra De nosotros Gracias Señor Por este día Gracias Señor Por este tiempo Y a ti Dios Te damos toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén Amén hermanos Dios Los bendigan Que tengan Un excelente día Y que siempre Proclamemos Lo de Dios En nuestros labios Que salgan siempre Palabras de amor Y de bendición Dios te bendiga Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Amén Gracias por ver el video